Luz para sus vidas. Necesitamos luz, de verdad que necesitamos luz en este tiempo en que nos encontramos y en el que muchas personas se están preguntando ¿qué nos espera en este nuevo año? ¿qué es lo que va a ocurrir? Según la carta natal de Perú, te contaba el otro día y te hablaba también de una posición que tiene un ascendente en Sagitario eso es bueno, porque si tenemos al Sol en Leo, que significa que pertenece al signo de Leo, el Perú, por el 28 de Julio, su fecha natal tiene un ascendente en Sagitario en este 2020 y eso significa Júpiter y ¿qué es Júpiter? Júpiter es Dios entonces ¿cuál sería una de las cosas que habría que tomar muy en cuenta? pues hay que tener mucha fe, que hay que mirar hacia Dios para poder encontrar un camino una fuerza divina que nos ayude a salir adelante recordemos que los peruanos hemos pasado por crisis muy fuertes tragedias, terremotos, la guerra con Chile, etc. y hemos podido levantarnos nos ha costado, nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, tiempo pero nos hemos levantado y esta vez también va a ser así así que es muy importante mantener la fe, mantener la esperanza mantener esa expectativa, esa oración, esa creencia en un ser divino que nos va a ayudar a salir adelante y la posición astrológica nos lo está diciendo también hay otros factores que pueden ayudar a que los peruanos salgamos adelante eso te lo voy a contar en otra secuencia pero si hay dos virtudes que tiene el peruano es ser muy resiliente y ser muy solidario y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta en estos momentos así que los astros nos están trayendo todos estos mensajes tómalo en cuenta porque este nuevo año tenemos que cargarnos muchísimo de fuerza hasta que nos llegue la vacuna y sobre todo también para tener serenidad, sabiduría, claridad mental para elegir a un nuevo mandatario que los astros nos sean propicios 967-2424-2424 un whatsapp para que podamos tener una sesión virtual luz para tu vida luz para tu vida luz para tu vida